Música El estudiante del IBE de la TULI estoy acá reclamando una educación gratuita, laica. Estamos junto a otras instituciones haciendo el reclamo a viva voz. En otras clases públicas, en el instituto y en las calles, obviamente. Mira, nosotros creemos en la educación pública en todos los niveles y nos parece que hay un ataque concreto, hay un ataque claro a la educación pública y al derecho a estudiar lo que uno quiera, más allá de dónde lo ejerza y qué haga con eso. Y nos parece que ese es el mensaje, que los derechos se defienden, se defienden en la calle y una vez que los aprendiste, una vez que te informaron, una vez que supiste de qué se trata, no hay vuelta atrás. Así que estamos acá con los niños, con los viejos, estamos todos. Los derechos no se regalan, se conquistan. Es así, es así. Hemos tenido buenas épocas de conquista de derechos y de estados respetuosos de los derechos y nos parece que este estado nos falta el respeto. Así que por eso estamos acá, para que nos escuchen y seamos bien claros y contundentes. Para defender la educación pública y porque nosotros hay un sueño que tenemos que conseguirlo y es lo que queremos hacer a lo largo de nuestra vida. No hay carreras para algunos, hay carreras para todos y todos tenemos que poder estudiar lo que queremos y quedarnos en donde queremos estar. ¡Todos juguemos con Gloria a morir! ¡Todos juguemos con Gloria a morir! ¡Todos juguemos con Gloria a morir! ¡Suscríbete al canal!